Lule lulay, lule lulay, lule lulay, lule lulay, lule lulay What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene race no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, ando haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Ram, pam, 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 pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, 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 Natina ¡Suscríbete!